Muy buenas gente que tal estáis Estamos de nuevo en Valdurgex3 Antes de empezar como siempre no olvides dejarme un like Comentar y suscribiros Y vamos a continuar por donde lo dejamos El otro día que fue justamente matando Al elemental de Lava Este que nos dio bastante por culo Que se recuperaba vida Entonces lo que nos queda realmente Es inspeccionar un poco por aquí Voy a ir solamente con Con Clamelgris Ya que al menos Ya no hay las mierdas aquellas de Las burbujas de Lava Que es la que provocaba el colega Que es lo que nos daba por culo Yo creo que aquí solamente hay tesoros Y demás Mira por ejemplo esto Pues tendrá que saltar A Starion abrirlo Pero si solo son mierdas así No voy a enviar a todo el grupo Creo que no hay nada más Voy a echar un vistazo por aquí atrás Por ejemplo Por aquí no sé si de alguna forma Se puede llegar pero tampoco Bueno aquí un esqueleto Ojo eh No puedo saltar por aquí A ver si de alguna forma puedo saltar por aquí Por allí Para ir a por el A por el esqueleto Mira parece que por aquí Justo puedo saltar Ah mira aquí hay otro esqueleto Bueno tiene basura Uy 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 Aquí hay cosas interesantes Ah por aquí Por aquí parece que puedo ir Eh Ah mira aquí hay otro esqueleto Alabarda Merregón A ver vamos a mirar un momento La alabarda A ver si es Si es top o no Alabarda merregón No la estoy viendo la verdad Esta vez Bueno sin más Sin más Tampoco Nada del otro mundo Mira el polvo de runas Vale Eh Pues No 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 pero si te estoy cancelando tío Me tengo que curar Porque este tío es inútil De verdad, ¿eh? ¡De verdad! Estoy cancelando El hecho de que vaya por ahí Y aún así va A ver qué nos queda por aquí ¿A la barda? Otra a la barda de estas Y el cadáver Que no tiene nada increíble O sea, hemos saltado solo por la barda, ¿no? Y por un hueso Vale, gracias, muchas gracias Por nada Pues ya que tengo que abrir esto Voy a saltar con Astorion Voy a separarlo también del grupo Para que no empiezan a hacer aquí el inútil Y se mueran todos ¿En serio se quita dos de vida? A ver, de verdad Tanto os cuesta ahí, tío Vale Y forzar Should be easy, dice Vale, pa'lante Y saco un uno Increíble Increíble Que desde todos los números Tengo que sacar un uno De verdad De verdad Con todas las sumas que tengo Estoy sacando estas tiradas de mierda ¿Hola? ¿Podemos parar? De hacer el inútil, por favor Gracias Gracias A ver que nos encontramos Un segundo Voy a cerrar Eh... ¡Uf! Ojo, ¿eh? Ojo que tiene muchas cosas Y oro, me gusta Vale Manifestación del monje Habéis venido Jiji El amuleto es pesado Pero desprende una Sutil calidez Como si Lo hubieran dejado al sol De repente el metal se calienta Sientes un gran poder Y una abrumadora necesidad De reír Manifestación del monje Ha, ¿podréis resistiros? ¿Dejarte llevar por la risa? Voy a dejar llevar por la risa Máquinas voladoras Ceroes con patitas Es todo tan absurdo Esto es lo cuyo Esto es lo cuelo He guardado por si acaso No me fío Todos sudados, ¿sabes? ¡Qué mala suerte! ¡Ay, debéis hacerlo! Devolvedme Devolvedme Llevadme a casa Acabaréis radiante de bendiciones ¿Devolvedme a dónde? ¿A quién? A mi nieta Shira Clauren Sirve a Ilmater ¿Sí? Aguarde en la encrucijada de la serpiente Y adme allí Y os colmará Con sus dones de oro Oh, en verdad Que quedaréis con mi bendición ¿Eres un fantasma? ¿Qué te ha pasado? ¿Un fantasma? ¡Ja, ja! Soy la luz del sol Sobre el agua El rocío sobre la hierba Los siadanos quebraron mi cuento Pero no pudieron con mi espíritu Bueno, no del todo Está un poco Me devolveréis a mi hogar Está escrito Guardar el amuleto Te llevaré a la encrucijada de la serpiente Con tu nieta Caminaré con vos Y os concederé mi poder A ver, voy a utilizar mi destinación A ver, pues soy un poco inútil Bueno, sacado un día Justo, bien El lado de superficie Aparece en esa imagen De un sol naciente Ya está, ¿sabes? Religión Creo que es también Ah, bueno Tengo competencia de religión Reconeces el símbolo Perteneces a quienes profesan La fe de la thunder El dios de la mañana Y la renovación Cualquiera que sea la locura Que puede Este espíritu Se le ha infligido A los enemigos de la thunder Los devotos de Shard Dicha locura Puede fluir dentro de ti Eh, concentrarte ¿Cuáles son las intenciones? Bien, un critic Bajo la alegría desenfrenada Precios el miedo Y la sinceridad del monje No desea hacerte daño Pero eso no significa Que no pueda llegar A hacerlo Tengo miedo Eh, pues vamos a guardarlo Porque ya tengo uno Es que va a brotar una risa Pero se desvanece al momento Muy bien Oye, mira Que curiosidad, tío No había visto Esto, la verdad Vale Tenemos Forja la Bantina Underdark Tenemos Vuelve Tatatat Tatatat Vale Pues vamos a Vamos a irnos Todos De momento ya tenemos aquí Todo lo Lo que podíamos hacer Hecho Creo que no queda Nada Más por investigar Si me estoy dejando algo Me lo puedes dejar En los comentarios Y volveré a revisarlo Pero en principio Creo que no me queda Nada por investigar Así que vámonos Vale Clam También Quiero que Quiero que te vayas Aquí Con el bicho Y vosotros También Así evito Comerme lava De forma inútil Como ya hemos visto Que puede ocurrir Vale Listo Pues Vámonos hacia atrás Cuidado con el ácido El bote flota Sobre las aguas turbias Eh La verdad Está la ordilla De la cueva Vámonos Podría haber cogido El El top ¿No? Vale Por aquí Creo que sí Que nos quedan cosas La lea arcana Lo completamos Pero Pero me parece Que había algo más Ahora Encuentra Cazasetas Derrata a los Duguergas Vuelve para informar Al Micóndido Vamos a volver A informar Al Micóndido Es verdad Es verdad Y nos queda Forjar un arma Con la De esto De Shushur Por cierto No sé que forjar La verdad Voy a informar Al Micóndido Para empezar Aquí está Uy está loco Eh Mi blood Te saluda con una desagarradora Lejía Tan sombría Como la luna nueva Los Duguergas Han sido aniquilados He burcado la podredumbre La música cambia Sigue siendo melancólica Pero ahora Estás salpicada De esperanza Oyes eso Es una nueva armonía Serenidad Yo te nombro Portador de la paz Muchas gracias Guapo Unas aromáticas Esporas flotan En el aire Tu corazón se hincha Y se llena de gozo Con cada aliento Nos has dado mucho Desinteresadamente Y desinteresadamente Has de recibir La puerta Del guardián Está abierta Ve y reclama Tu recompensa Que majo bro Gracias guapo Pero tengo algo Más que pedirte antes Has eliminado La plaga Dwergar Pero no su origen Vale En tu mente Spout Te muestra Un drow Que camina Entre micóndidos Muertos Nere Así se llama este Él nos dio caza Cacémosle a él ahora Tráeme su cabeza Y sabré que mi círculo Está a salvo Tío Lo mata Hoy no me va a hacer Volver a por su cabeza En serio Más trabajo Eso Es la realeza Que todos sean tus siervos Dale por hecho Traeré tu cabeza Enere El drow Acecha Las ruinas Más allá del lago Acaba con él Y vuelve aquí Y ha acabado con él Tranquilo Soberano 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 No era un licor Vale Cosas Cosas Nos ha abierto Nos ha abierto La recompensa Que creo que está por aquí Creo que está por aquí Lo Por aquí también tiene esta señora Que hablar con nosotros Porque salvamos a su marido Y creo que no hablamos con él Creo No me acuerdo Creo que no hablamos Nice Voy a coger todo lo que pueda Soy un Una rata Que a ver pálido Ojo eh Rituales de apareamiento De los flumes What the fuck La puerta anuncia con orgullo Que este libro Es de rituales Aparentemente de los flumes No sé que son los flumes Ojo era el contenido A ver Voy a lanzar investigación Voy a poner Ah que tengo dos guías Y saco un 13 Es increíble tío A mi suerte Es justo que parece Un libro manchada Manchada de mal gusto Sobre los rituales Aparentemente de los flumes Como Tiene pinta de que es algo más Voy a Voy a intentarlo leer Con alguien más Coger el contenido Voy a tirar A la altura de este Por favor Gracias La forma de verdad Que es un tema Sobre el que se ha escrito mucho Pero este título No se encuentra En ninguna colección Que conozcas El escrutinio es demasiado El estudiante texto Se confunde Ante tus ojos Es una ilusión No hables del futuro Solo una ilusión Lo que queda son unas sencillas instrucciones Quítas a mano El secreto para la forja de adamantina El serio Ahora Que ya sabemos el secreto De la forja de adamantina Bueno De hecho aquí lo pones Si alguien lo quiere leer Entro Si alguien lo quiere leer Bla 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 Si alguien lo quiere leer Ahí está Voy a coger Estas cositas también Aquí estamos Y lo robamos todo Todo de todo Tomate podrido Joder Esto está podrido Bro Eh Pues nada 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 Listo Voy a echar otro guardado Mientras Estamos ya acabando de Finalizar un poco Lo que queda Creo que tengo que hablar Con Derrick ¿No? Mira que bien Has recuperado El viejo inútil Oye Supongo que esto Es cosa tuya Sus manos están tan vacías Como un cubo agujereado Pronto tendré que mandarle De salir de nuevo Es un milagro que haya sobrevivido Deberías llevártelo a casa La verdad es que sí Por favor Balen Tiene trabajo que hacer Podremos irnos Cuando haya acabado Eh Parece que la llama De vuestro amor Sigue muy viva Amor Ja No sé ni que es eso A día de hoy Balen es muy dócil Pero de antaño Solía ser un hijo De perra asqueroso Me trató como Un zapato viejo Durante 70 ¿60 años lo ha dicho? Pues nada Solucionadlo Ahora cuéntame De que estabas Haciendo aquí La verdad Buscamos un tallo noble Una seta muy valiosa Tenemos una tienda En puerta de Baldur Los lugareños Adoran una seta Esa seta ¿Por qué vale tanto? No hay casi Nada que pueda Salvo la seta esta ¿No? ¿Podría aclarar La pérdida De memoria de Belen? Posiblemente Pero Belen En plena posición De supercultades mentales No valía ni la mitad Lo que Lo que va a la hora ¿No? Lo conozco mejor que nadie Tengo cicatrices Para demostrarlo Diablo ¡Oh! Guantes de Cushigo liberado El portador Inflige un daño adicional De 1 a 4 Al hacer ataques Tanto con elementos Arrajecitos Como con Armas Improvisadas Ok Let's go Eh Por cierto Nos vemos muy pronto Porque es algo importante Para ti Enseñar tu mercancía A ver ¿Qué tienes? A dos manos A dos manos A dos manos Armadura ligera Colchada A ver Cosas que nos podrían Llegar a interesar Armaduras Creo que esto ¿No? Ojo esta ¿Eh? Ojo esta A ver Que tienen los demás Este tiene una armadura De 12 Ligera A ver si que A ver que hay De armaduras Ligeras Armadura Pesada Armadura Ligera Ojo Es de 13 Lo bueno Es que Claro Tiene ventaja A ver Porque me estoy Comparando con Vale Esto prácticamente Es un poco Lo mismo Hostia No lo sé Yo creo que Coger esta armadura Creo que Aunque tenga Más uno En las pruebas De sigilo El sigilo La verdad Es que No lo uso Mucho Entonces El hecho De que tenga Más uno En la armadura Igual me Me es más Más de esto Este Tiene una armadura Media De 15 Esto es pesado Media Media Pesada Y este No tiene ni armadura Oye pues Deja ver Lo que tiene El 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 compi El amigo Si a ver Baelen Estás en la shed Amigo La próxima vez Más cuidado La próxima vez Seguro Gracias por tu ayuda Me alegro De haberte encontrado Justo a tiempo Yo también Si me alegro Mucho Alguien tiene Que encontrar A Derrit Tanto da ¿Qué estamos Hablando? Dios Está fatal ¿Cómo vas? Total ¿Qué tal noble? Seta Muy fuerte Lo quiere Para un brebajes Muy buena Mi Derrit Prepara brebajes Muy buenos Vamos a Total Telmon Sí Derrin Bueno Que si La seta Bla 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 Que si te gusta Que tiene la tienda Y un poco más Y no puedo negociar Contigo Bro Pues voy a comprarle La armadura ligera A esta señora La verdad Oli Oli Se me de tu mercancía La cuestión es ¿Cuál armadura ligera? Seguro es menos Dos de daño Contundente Y la otra ¿Cuál es? Es que se ha ordenado Diferente ahora Sufres menos Un daño contundente La otra es mejor ¿No? Porque son dos Esta es mejor Bro Vale ¿Qué te puedo ofrecer? A ver Cosas podridas De estas que os gustan A vosotros Lol Eh... Si hombre Agata Esto me sirve para hacer Ponciones Más agatas Las dos Otra piedra de sangre Todo esto tío Porque si no se me cae Aquí acumulado Y al final Tengo una de mierda Bastante increíble No sé qué más Meterle tío Meterle Esto Voy a Equilibrar la oferta Y negociamos Y ya está Y ahora tú Tienes Una nueva armadura Aquí está Enviar a Gil O sea Perdón A Astarion Y Astarion Mi campeón Te vas a colocar Con esta Mega armadura Que le da Uno más Voy a guardar Como siempre Por si acaso Y vamos a ver Un poco de misiones Que nos quedan Por aquí Que es Llevar la cabeza De Nere Vamos a ir a Por la cabeza De Nere Rápidamente Me estoy liando No sé ¿Dónde está? Vale Hay forma de llegar No me acuerdo ¿Cuál es? Vale Por ahí Por aquí Es que me cargué Las Me cargué La escalera De aquí O no sé Qué hostias Me cargué Medio atrecho La verdad Hostia No he estado mirando Si vale Está grabando La voz Imagínate Que llevo aquí Media hora Hablando solo ¿Sabes? Y no escucháis Nada Pues Tengo ganas Ya de acabar Tanto este juego Como el Red Dead Para poder empezar El Lasz Valhalla Viajar hasta Greenforge Let's go Let's go ¿Dónde están? ¿Por dónde hay que ir a buscar a Nere? Es que no quiero comerme esto Alguien se lo va a comer Lo estoy viendo Uf Pues no No han sido tan inútilos Como pensaba ¿Ya han abandonado estos? ¿O siguen aquí empaquetando? Ahí están Nere Claro mira Aún están por aquí Podría cargármelo Ahora No vale Voy a ser Paceful Me queda el putrefacto Y hacen de ti Fuerza Arrancar la cabeza Hombre Ya me jodería Fallar esto 29 Mira Catacluskis Fuera la cabeza Ala Una cabeza menos Pues Entrega la cabeza de Nere Y nada más ¿No? Por aquí O sea que vamos Va a hacer viajes Viajes rápidos Esto va a ser rápido Estoy por coger el otro barco Tío ¿Vas a coger el barco tot? El barco El yate Vámonos Bla 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 Salir Y vámonos a la orilla De hecho creo que podría haber hecho un viaje directo Y no tengo que Ni que coger barcos Ni hostias Vale Vamos aquí Y entregamos la cabeza de Nere Mi blog Mi blog Te traigo la cabeza Por todo la paz Estás en tu casa Gracias Majo He matado a la criatura llamada Glute Estaba trabando Masacrar a tu círculo Eres uno con spout Se te cierra la garganta Y luego se te relaja El aire es sereno Y tu mente está en paz Me da un ataque alérgico Las canciones que cantamos Llevan ahora tu espíritu Al principio Te llamaré portador de la paz Pero ahora te llamo Espíritu a fin Que majo Un besito Vale Tengo que hablar más contigo Portador de la paz ¿No me da el espíritu a fin ahora? Te traigo la cabeza de Nere Toma Toma El drow Buscaba romper nuestro círculo Ahora será su carne La que lo haga crecer Nice Al acabar con la muerte Has dado vida a este círculo Y así es como te denombramos Cantor de la vida A fin del espíritu Y era cantor de la vida ¿Ves? Cantado Mira, mira Venga Dale más Dale más Fuman tremendo blunt Esta gente A medida que nuestro círculo crezca También lo hará tu canción Donde quiera que vayas Párate A escuchar Y es posible que la oigas Gracias Oh Ah, voy en círculo Guay Están todos fumados Eh, pues creo que no me queda nada más por aquí Tío, es que creo que me quedaba algo Pero no estoy 100% seguro Y no sé 100% dónde es Si es que me queda Me queda esto, ¿no? ¿Me queda investigar esto? ¿O me lo estoy fumando? Forja un arma Y llegar al paso de montaña Voy a Voy a hacer un viaje rápido ahí, eh Voy a hacer un vistazo rápido Todo esto Obviamente está más que looteado Pero Pero, 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 pero Esta parte Todo esto de aquí Me queda por lootearlo, tío Mira este guarro ¿Cómo llego hasta ahí? Estoy investigando A ver La música, ¿sabes? A ver si corren un poco Mis personajes obesos Por dónde vais ¿Vale? Eh, pues Parece que por aquí No puedo llegar, eh Pero me queda Investigar esa parte, sí Me queda Esta parte Por investigar Oye, tío Amigo Creo que ya sé por dónde puedo acceder Ah, aquí hay un cofre, eh Ojo A lo mejor esta seta salta un huevo Aldea decrépita Ojo, eh Que no lo sé, no sé Voy a Voy a meter una guardada Por si acaso Y voy a meter un salto No puedo No puedo, tío ¿Y cómo me llevo ahí? Solo me queda Una Cosa Por preguntarme Y es Que a lo mejor Es desde aquí Es lo único Que se me ocurre La única forma Que se me ocurre Es llegando desde aquí Pero todo esto No lo hice De hecho Aquí no está Vale, es que creo que me dejé una parte, tío Que explosioné Y me dejé una parte, creo Es que sí Sí que me dejaba algo, tío Vale, es esto de aquí Es esto de aquí Vale, vale Anda No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Descarga de concentración Increíble No sé qué acabo de hacer No sé qué acabo de hacer Vale Esto aquí Había Hay cosas O sea Aquí se puede subir por aquí Puedo investigar por aquí Y es lo que me está dejando Que justo no hice En el En mi otra partida No hice esto La verdad Así que Viendo lo que llevamos Ya Voy a looter el cofre Voy a looter el El cofre este Y vamos a dejar el capítulo por aquí Para el próximo Ir por arriba Y a ver que nos encontramos Sobreeducación de los fieles Los fieles Caja torácica Enredadera La bitch Mal Para mí Vale Astarion Abre esto por favor Forzar Meto algún bonificador ¿Por qué no? Armadura de cuero Tachonado Sigilo más uno Ojo eh Sigilo más uno Puff ¿Y esto qué es? Página arrugada A ver Vamos a ver Madre oscura Tejero del destino Otorganos su bendición Para acabar con tus enemigos Que los estrangulen Los hilos del destino Que tiñan de rojo A tu semejanza Vale 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 pues gente Vamos a dejar el capítulo por aquí No olvidéis dejarme un like Comentar, suscribiros Y el próximo capítulo Vamos por aquí arriba Voy a dejarme así un poco preparado Porque capaz soy de no acordarme Ahora que intentaré grabar hoy Pero bueno Capaz soy de no acordarme Lo he dicho Así que Un besito mi gente Nos vemos en el próximo capítulo Chao chao